Muchos no saben que esta fruta fortalece los huesos, protege el corazón, aumenta las defensas del cuerpo, mejora la vista y mucho más. Cuando sepas todo lo que esta fruta puede hacer por ti, querrás comerla de inmediato. Así que no te pierdas ni un segundo de este video, porque en breve te diremos todo lo que esta fruta puede hacer por ti y cómo consumirla de la forma correcta. Sean todos bienvenidos a otro video más de tu canal Remedios con Saidi. La piña es una fruta que está cargada de muchos nutrientes y minerales que son esenciales para nuestro cuerpo. En la actualidad, la piña es uno de los alimentos más demandados, no solo porque es fácil de agregar a la dieta, sino porque su consumo se ha relacionado con la prevención de algunas enfermedades. A continuación, te dejaremos los principales beneficios de la piña para la salud. Número 1. Fortalece el sistema inmunológico. El consumo de piña puede contribuir a un sistema inmunitario más fuerte. Un sistema inmunitario fuerte es determinante para la protección contra agentes infecciosos como los virus y las bacterias. Número 2. Ayuda a la salud digestiva y la acidez. La piña contiene fibra insoluble, la cual actúa como una esponja en los intestinos, por lo que facilita el tránsito intestinal y ayuda a mejorar el estreñimiento. Al aumentar la salud intestinal, la fibra insoluble también puede optimizar el estado de la piel, ya que ayuda a eliminar los desechos del cuerpo. Además, contribuye a reducir el flujo estomacal y los síntomas de acidez. Número 3. Reduce el riesgo de ataques cardíacos. Otro de los beneficios de comer piña es la reducción del riesgo de ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares. Esto se debe a que la bromelina que contiene la fruta contribuye a prevenir la coagulación de la sangre y la acumulación de colesterol en las arterias. Por otra parte, gracias a su aporte de potasio, este alimento ayuda con la circulación y es un buen aliado contra los efectos de la ateroclerosis. Número 4. Ayuda a calmar la artritis. La piña no es un alimento con propiedades para curar la artritis. Sin embargo, debido a su contenido de bromelina, podría resultar beneficioso dentro de la dieta de los pacientes con artritis, ya que la piña tiene propiedades antiinflamatorias que podrían ser útiles para calmar el dolor de la artritis inflamatoria. Número 5. Fortalece los huesos. Esta fruta es una fuente de magnesio mineral esencial para la adecuada absorción del calcio. Número 6. Ayuda a la salud ocular. Sus antioxidantes, en especial los betacarótenos, ayudan a mantener la salud ocular y a prevenir la degeneración macular. Número 7. Ayuda a adelgazar. La piña se puede convertir en la mejor aliada para alcanzar el objetivo en menos tiempo. Su fibra ayuda a controlar el apetito y evita el consumo excesivo de azúcares. Carbohidratos y grasa. ¿Cuál es la mejor forma de consumir la piña? Al natural. Así como lo oyes, la piña es una fruta que vale la pena consumir al natural, al menos 3 veces a la semana, dentro de una dieta equilibrada. Aunque también la puedes consumir en batidos o en ensaladas. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Y si te ha gustado esta información, no te olvides de darle like al video y compartirlo. Eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes. Dios les bendiga mucho. A continuación, te dejamos algunos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.